El FBI es una organización de investigación con facultades incluso superiores a las del presidente de los Estados Unidos. No es una fuente de constante información, pero cuando da para que los medios publiquen, vaya lo que ocurre. El ex jefe de campaña de Trump, arraigado preso en su casa. El principal asesor de política internacional, arraigado preso en su casa. Sin pasaporte ambos para que no huyan. Enfrentan 11 delitos. De pronto el silencio, el sigilo. Se estima, de acuerdo a lo que dicen los analistas allá en la Unión Americana, que pudiera seguir el yerno de Trump y su hijo mismo. El preámbulo para que se pudiera dar en un escenario de la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, un impeachment al que llevarían a Trump ante el Congreso y que repetiría con muchos factores distintos a lo que le pasó a Richard M. Nixon.